Pues como ven, luego de esta batalla, dos del Team Tapia le dirán adiós a la competencia y solo uno pasará a la etapa final. El primer concursante viene a comprobar que su voz puede ser tan dulce como los postres que prepara. Aquí está Christian González. Ella baila muy bien y ahora quiere cantar aún mejor para ser una gran estrella. ¡Wendy Sarmiento! El tercer concursante es un ejemplo de superación. Él es Hugo Ramos. ¡Que comience la batalla! Yo no sé si tú, no sé si yo seguiremos siendo como hoy. Y no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acabe el mundo. Yo no sé si tú, no sé si yo seguiremos siendo como hoy. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a manos odiados. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Yo no sé si me he perdido. Yo no sé si me dingas. De un pase pasamos al sujal, de un botón a todo lo demás, no pusimos reglas ni reglas. Aquí estamos solo tú y yo, todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Aquí estaremos juntos si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, soliamos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido No tratemos de correr a desfiendas, esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos si se acaba el mundo Yo no sé si soy para mí, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, soliamos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Wow, Roberto! ¡Qué buena batalla te has echado! Piénsalo bien Roberto. Me gustaría saber qué piensa Prince. Bueno, estoy preparando una reunión de emergencia con mi equipo. ¿Una qué? Sí, no, mañana. Los equipos de Roberto estaban bastante fuertes. En serio, de verdad que... Hugo, creo que eres uno de los que realmente me sorprendiste, ¿no? Tomás una fuerza que explotó y de repente vi que Christian superó ahí mismo detrás de ti y Christian empezó a coger fuerza. Lo hicieron muy bien todos. Te felicito Roberto. Gracias. Creo que es un equipo con mucho potencial y está difícil. Pau, ¿qué opinas de esta batalla? A mí me han impresionado los tres. Hugo, qué maravilla, cómo empezaste, cómo terminaste la canción. Wendy, qué carisma, qué forma de manejar el escenario y qué esencia tan hermosa tienes. Christian, eres muy especial. Qué afinación, qué voz. Has interpretado una canción donde los graves y los agudos te quedaron impecables. Muchas felicidades. Gracias. Roberto, queremos escuchar tu opinión, pero también queremos saber a quién vas a escoger como el ganador de esta batalla. Yo de verdad estoy muy, muy feliz de ver esta actuación. Lo que platicamos el día de los ensayos, me da mucho gusto que hayan puesto atención a todos esos pequeños detalles. Hugo, hiciste la canción tuya, te entrevistes, jugaste, de verdad lo hiciste súper bien. Felicidades. Gracias. Christian, esa timidez con la que estuvimos luchando en los ensayos, la dejaste fuera, que esa era la intención. Y aparte, bueno, una voz increíble. Gracias. Wendy, un ángel cantando. Un dominio en el escenario impresionante. Te plantas y dices, aquí estoy yo. Gracias. De verdad. Y aparte, bueno, has mejorado muchísimo vocalmente. Estoy muy, muy orgulloso de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Desafortunadamente, hay unas reglas que hay que seguir y hay que respetar. ¿Pero quién ha ganado esta batalla? Y esta noche, quien gana la batalla es... Es Hugo. ¡Felicidades, el abogado! ¡Felicidades, el abogado! ¡Felicidades, el abogado! Gracias, gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya sé que no voy a llegar hasta el final, pero era una experiencia muy linda y le voy a seguir echando ganas. Brillaste como una estrella en el escenario, como siempre lo era. ¡Gracias! La competencia de los kids me ayudó a superar mis miedos a la tarima. Afortunadamente no pude seguir a la competencia, pero esto no se acaba aquí. ¡Bienvenido a la sala de ganadores de State, tu amigo! ¡Gracias! ¡Vamos a hablar! ¿Te lo crees? No, no me lo creo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que ellos te han dado para mejorar tu esencia, tu voz, tu talento? Bueno, pues me dijeron que agarrara aire al empezar la canción para soltar la energía que tenía en mi cuerpo. Algo que tú les quieras decir a las personas, a los chicos allá afuera que quizás hayan pasado por lo mismo que has pasado tú en la vida. Sigan luchando y van a llegar muy lejos. Gracias a Dios, creo que hice la mejor elección para formar un excelente equipo. Y me da mucho gusto que Prince y Paulina reconozcan que mi equipo es muy, muy fuerte. Y bueno, tienen que ir a pedir ayuda, refuerzos, porque vengo con todo. ¡Lo siento! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja!